Está en línea con nosotros Carlos Sepúlveda. ¿Cómo estás, Carlos? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Carlos? A ver. No nos está escuchando. Ah, está conectando el audio. Bueno, mientras Carlos Sepúlveda se conecta, vamos a contarles, a ver qué tenías ahí. No, hay información de Twitter, siguiendo con esto de las asambleas y de la organización del sistema de salud, se anuncia que va a haber paros en lo que es Madryn, Trelew y Rawson, los distintos días y los distintos horarios para apostar y construir la organización y la unidad de los trabajadores. Bueno, claro, imaginamos que esto tiene que ver, obviamente, lo que es la atención no urgente, en lo que puede esperar el paro en general. Sabemos que en salud hay cuestiones que no se pueden dejar de atender. Pero claro, de todas maneras, se trata de un paro y siempre es menos recursos humanos en un lugar de trabajo que pueden colaborar con otras situaciones. En este sentido, ahora vamos a ver si logramos terminar de conectar para poder tener con más precisión qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Volvemos a hablar de un gobernador, Arcioni, en Chubut, que en algún momento hicimos referencia sobre el conflicto docente, que terminó, no terminó, digo, pero causó la muerte de dos trabajadores docentes que viajaban para ir a reclamar, ¿no? En el medio de lo que era un reclamo, dos trabajadoras que en la ruta mueren. Y un conflicto que se estiró en el tiempo. ¿Estamos ya? Bueno, vamos a presentar entonces, ahora sí, al secretario general del Sindicato de Salud Pública de la provincia de Chubut, Carlos Sepúlveda. ¿Cómo estás, Carlos? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Y estamos relativamente bien. Bueno, sí, estábamos acá haciendo en la presentación, bueno, esta situación realmente lamentable, digo, tratándose de los trabajadores de salud que hoy están en una situación crítica, atendiendo más tiempo del que normalmente están, desgastados, y están viviendo una situación de atraso salarial, de falta de compromiso con respecto al gobierno de Chubut sobre situaciones acordadas gremialmente y que no están siendo cumplidas. Contanos un poco de qué se trata todo esto. El problema de Chubut ya viene de más de dos años. Primero con el pago escalonado. Después, en 2019, pudimos mejorar un poco la situación, pudimos hacer unas paritarias, mejorar lo que habíamos perdido en el 2018, 2017. Pero ahora en el 2020 se vuelve a trancar todo de nuevo, no solamente el pago escalonado, sino vuelve un semejante atraso salarial. Que además, costó mucho que estén en las cláusulas gatillas, quedaron con retractivos, pero se deben dos sueldos, por lo menos lo que es salud pública, tres sueldos en el resto de la Administración Pública Central. ¿Completos? Completos. Una locura. No son más complejos. Agosto, septiembre, Aguinaldo, y todos los retractivos por pagar los rescuos de la noche o tarde. Categorías, reubicaciones, problemáticas con los recursos humanos. ¿Pero qué dice el gobernador Arcioni? La verdad que no tiene horario, prácticamente, porque nosotros nos hemos reunido con algunos ministros o funcionarios de segundo rango, prácticamente no da la cara, no tiene respuestas concretas frente a semejante problemática que es como los sueldos. Única provincia, podríamos decir, prácticamente en el país con semejante problemática de atraso salarial. No, es increíble lo que estás contando. Digo, esto es insólito, porque, digo, se puede atrasar un mes, porque realmente está muy mal económicamente. Ahora, se habló de que de Nación, Guao de Pedro, el ministro del Interior, ya estaba en comunicación con el gobernador. Digo, esto me parece que está poniendo en alerta a las autoridades nacionales, porque se trata de algo insólito, la verdad, semejante nivel de atraso a los trabajadores justamente de salud. Bueno, estás hablando también de trabajadores estatales, pero, digo, ¿cuál es la solución? No hay diálogo. Independientemente del diálogo, tenemos alguna reunión con el diálogo, no se soluciona nada si detrás no hay una solución concretamente a lo salarial. Nosotros en salud estamos con dos meses de sueldo atrasado, aguinaldo, retrativo, problemática de recursos humanos, pero, además de trabajadores estatales, todavía le deben tres sueldos. Tres sueldos, tres meses. Se debe julio, agosto y septiembre. ¿Se entiende lo verdad que es? Qué locura. No, no, es tremendo. Es tremendo, y además, en este contexto, ¿no? Pero tiene que haber algo... Para nosotros, para nosotros es muy complicado y para todos los trabajadores estatales. Nosotros no pretendemos tener supremacía sobre el resto de los trabajadores estatales. Lo que se tiene que tener en cuenta, que no se ha tenido en cuenta ahora, es que salud pública tiene que tener algún grado de prioridad como servicio esencial y prioritario. Sí, claro. Y además, en el contexto que estamos atravesando. Sí. Es muy delicado, pero acá tenemos gobernantes prácticamente ausentes, que no se nos puede hacer entender que tienen que buscar la forma, si tienen que golpear las puertas, 10.000, esa nación lo tendrán que hacer. Y nación debería estar actuando además, porque no nos olvidemos que somos un país federal. Y hay fondos siempre, hay fondos para poder abordar situaciones complicadas como las que está viviendo en la provincia de Chubut. Lo que pasa es que, bueno, si no lo dan, será porque estarán viendo cómo están las cuentas de la provincia, los restados de corrupción que han habido. También se habla mucho de que detrás de todo esto está apretar a Chubut para implementar la mega minería, con muchas cuestiones. Tengo entendido que nación dio recursos a todas las provincias, en materia de COVID. Habrá que ver qué han hecho las provincias con estos recursos. Pero le voy a dar el pase a mi compañero Adrián González, que te quiere hacer una pregunta. Hola. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, me preguntaba que algo dijiste, ¿por qué tanta resistencia del gobierno precisamente en asistir a un sector esencial, como son los trabajadores de la salud? Pero te pregunto ahora si hubo algún acercamiento, alguna posible solución, algún acuerdo, están entablando algún canal de diálogo con alguna autoridad provincial? En lo que respecta puntualmente a salud pública, teníamos hace meses situación de conflictos y de reclamos de paros del 48, del 72. Esta semana, presentamos la semana pasada para esta semana, a partir de hoy, un paro de 120 horas, obviamente colaborando con la atención mínima, básica, de urgencia. Y el gobierno lo único que se limitó por medio de la Secretaría de Trabajo a hacer correr por los medios que había llamado a una conciliación obligatoria. Cosa que tampoco es cierta porque lo único que se limitaron es tirarnos con un dictamen para asustarnos, es decir, para que todo el mundo entienda, pretendieron tirarnos con una biblioteca encima, como si no tuviésemos derecho a los trabajadores, como si no conociéramos la ley de servicios esenciales, y no solamente nos invitaron para regirme el jueves a una reunión de las partes para poder charlar. ¿A ustedes les parece que en el contexto que estamos con semejante atraso salarial hagan figurar como es que una conciliación obligatoria? Tampoco es conciliación obligatoria. Y nos tiran para esta semana regirme el jueves y poder reunirnos, es lamentable. Es lamentable. No los funcionarios mismos inclusive además del gobernador pareciera que nos toman cartas en el asunto de la dimensión que tiene la problemática. Pero es insólito, lamentable, insólito, y la verdad que no se comprende como un gobernador no atiende a los trabajadores de salud inmediatamente para solucionar esto, o al menos pedir ayuda a nivel nacional. ¿Ustedes tuvieron comunicación con algún funcionario de nación? No, hasta ahora no. La única comunicación misma que tuvo así en la vereda de Puerto Madryn fue una compañera que abordó a Medina y no me acuerdo quién más vino ayer a la ciudad de Puerto Madryn, ayer o antes de ayer, y nada más. Pero claramente le dijo al funcionario que ellos no podían resolver el problema del sueldo de la provincia de Chihuahua y menos de salud. Lamentable, lamentable. Nosotros igual, por medio de nuestra federación, la Federación de la Producción si es necesario para que de alguna manera por las vías que sigan se lleve una respuesta a los trabajadores de salud. Estamos trabajando en un contexto muy difícil, agobiante, con incertidumbres, con trabajadores cansados, sobrepasados, con mucho nivel de estrés. Y fíjese que los trabajadores de salud que tenemos que cuidar a las personas estamos a veces más cansados y estresados que la propia comunidad. Imagínense en la situación de una veribilidad que nos encontramos. Sí, sí, sí. Y frente a este avatar, frente a este embate que hay de la situación virósica y repercute mucho sobre nuestra defensa y nos encuentra compañeros cansados, agobiados, que también pueden ser un flanco para tomarse cualquier enfermedad, no solamente COVID, sino cualquier enfermedad que pueda emerger por el contexto que estamos atravesando. Psicológicamente es mal, con agobio, depresión, mucha incertidumbre, angustia, compañeros retrasados, hostigados también por algunos funcionarios de gobierno de hospitales también que no comprenden la situación. Es muchísimo, es muchísimo. Como realmente, bueno, estamos hace más de dos años en la calle con reclamos y en estos últimos tiempos, todos estos últimos dos o tres meses, permanentemente con medidas y buscando la forma de que haya algún tipo de respuesta. Terrible. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esmalena Piñuel te saluda desde acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, te consulto desde una, te escuchaba hablar y te consulto acerca de cómo está el personal de salud de contagios. ¿Cómo está el personal de salud de Chubut de contagios? Lamentablemente tenemos que, nos encontramos con la noticia la semana pasada que falleció la primera persona del ámbito de salud allí en Chubut sin ninguna enfermedad previa, sin ningún problema de base. ¿Cómo están ustedes y cómo están llevando, más allá de todo lo que contabas recién, el tema de los contagios? Es preocupante. Nosotros somos una provincia de 600.000 habitantes, un poco más. En estos últimos tiempos, en estos últimos días, aumentaron los casos significativamente, seguramente también para este estudio. tenemos más de 6.000 positivos, de los cuales han fallecido 70 y algo de personas, 74, si no me equivoco, de salud pública, un compañero de la ciudad de Arranquili, cerca de Comodoro. Y bueno, eso también preocupa, ¿no?, que justamente en este tema del virus, siempre el grupo honorable, son los grupos de riesgo mayores de edad con enfermedades de base, en este caso no hubo, es lo que te decía hace unos minutos, que también el sistema monológico nuestro no está bien, por la situación psicológica, por el cansancio, por el crepe, por la cantidad de horas, resulta paradójico, ¿no?, que a quién debieran cuidar en este contexto para que cuidemos, somos uno de los más olvidados. Sin duda. Sin duda, increíble, no se comprende por qué sucede esto. Adrián, ¿tenías una pregunta más? Sí, caso contrario a que no lleguen a ningún acuerdo, se pueden extender las medidas de fuerza y hasta cuándo. Nosotros vamos a extenderla, pero tenemos que ver también que en ese mismo contexto, los hospitales, según la circulación del virus, por ahí también restringe la atención y casi que terminamos siendo, trabajando como un paro por propia decisión del gobierno frente a guardar camas y recursos de los grupos que tenemos para abordar la situación. Las medidas de paro están vigentes, 120 horas, nosotros vamos a colaborar siempre con las guardias mínimas, pero no descartamos ninguna medida alternativa política en simultáneo a las medidas gremiales. Le quiero decir con esto, que no descartamos cortes de ruta, no descartamos bloqueos, ocupaciones en el ministerio, lo que tengamos que hacer, encadenamiento o higa de hambre, no descartamos nada porque la situación es sostenible. Y nosotros como gremio, y yo en lo personal como secretario general, soy enfermero, tengo demasiado peso encima y responsabilidad moral, sobre todo las cosas, responsabilidad moral y profesional y gremial de tener que estar al frente. La presión es muy grande para nosotros como gremio, como trabajador de la salud y como dirigente gremial. Así que lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Carlos, la verdad que te escuchamos y a mí se me pone un poco la piel de gallina porque estás hablando de una situación extrema, estás hablando de una situación en gastar energías en reclamar, sobre todo cuando en este momento se necesita tener energías para estar en los hospitales, en los lugares de trabajo. Sin duda... Exactamente, es donde deberíamos estar, es donde deberíamos estar cuidando a la gente y hasta nosotros estamos en el dilema si salir a movilizar o no, pero la situación nos lleva a eso. Por eso pedimos que como gremio y con una línea de vanguardia vamos a hacer, para no exponer al resto, vamos a hacer todas las medidas políticas necesarias que tenemos que hacer. La situación extrema será medida extrema también, lo veremos, ya lo hemos hecho en alguna oportunidad. Bueno, ojalá que esto se solucione, ojalá que intervenga Nación, que según tenemos entendido Guado de Pedro estaba estableciendo comunicación con la provincia y esto no llegue a que ustedes tengan que salir a tomar estas medidas tan drásticas y la verdad que considero innecesarias en este contexto. Te agradecemos la comunicación y esperemos que esto sirva también para aportar un granito de arena a esta solución. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Carlos Sepúlveda, Secretario General del Sindicato de Salud de la provincia de Chubut. La verdad que...